Esto dijo Ricardo Jerez luego del golpe que sufrió en su canilla y tobillo derecho en el partido jugado la noche del sábado en el Estadio Daniel Villazapata. Aunque se mostró preocupado por su lesión, no deja de sentirse satisfecho por el resultado. Primero, contento por la victoria, que eso es lo más importante. Segundo, triste, preocupado por la lesión. Es primera vez que me toca en mi carrera salirme de un partido, pues yo siempre trato de aguantar. Incluso, al medio tiempo, me infiltraron tres veces para que yo pudiera seguir jugando. Pero el dolor era demasiado y aquí lo más importante es el equipo. Entonces, decidí salirme porque no estaba en el 100%. Es más, no podía ni apoyar, no puedo ni apoyar el pie. Entonces, muy preocupado, pero contento con la victoria del equipo, que realmente la necesitábamos y contento porque nos permite sumar de a tres. Por este hecho, el guardameta no pudo viajar a Ibagué, al juego que tendrá Alianza Petrolera este martes contra el Deportesolima. Ahora he visto la foto, he visto la jugada. Lamentable cómo va el muchacho, ¿no? Porque yo voy con el pie de lado para sacarle la pelota y él en ningún momento va con el pie. Él realmente va con la mala intención de meterme en los tacos. Y eso realmente es lamentable, ¿no? Porque yo sí fui de una manera leal. No fui con los tacos por delante, sino fui con el pie de lado. Y bueno, estuve a punto de partirme la tibia, vea. Imagínense, eso es de mala leche, ¿sí me entendés? Es de mala leche y eso a uno le molesta porque todos vivimos del fútbol, con esto comen nuestras familias. Entonces es triste que hayan jugadores que entren de esa manera. El arquero de los aurinegros dejó en evidencia su molestia por la jugada que le ocasionó la lesión. Por ahora, el parte médico, según el programa Pasión por el Deporte de Enlace Televisión, Jerez presenta un trauma agudo que obliga a una resonancia y su recuperación continúa satisfactoriamente.